En la parte cultural, también los Juegos Bonaerense, o sea, Buenos Aires, la provincia, ya está en marcha para su inscripción. Exactamente, ya hemos arrancado a principios de marzo, la inscripción cerraría el 15 de abril por el momento, calculo que se va a extender algunos días más, pero este año, como es un año electoral, se ha adelantado todas las fechas y bueno, estamos un poquito apresurados con el tema de las actividades. Con respecto a la participación en el área de cultura, ¿qué se espera para este año? ¿Cómo está, digamos, organizada la dirección de cultura para la inscripción correspondiente? Mira, continuamos siempre, como todos los años, te pueden acercar a la gente a partir de las 8 de la mañana hasta 15 y 30 horas que hay personal en la oficina y bueno, siempre en cultura sucede que la gente va a último momento, lleva a las provincias de último momento, o sea, están retirando ya algunas, pero bueno, siempre en otro, el total, digamos, de inscriptos lo vamos a tener ya la última semana, un poquito antes del cierre de inscripción. ¿Cuáles son las disciplinas este año? Mira, no hubo muchas modificaciones comparadas con el año pasado, el cambio que tengo más importante es en especial que tenemos una disciplina nueva que se llama Emprendedores para el Desarrollo Local, que está apuntada a los talleres protegidos, que participan, es grupal, participan 3 personas y deben ir definiendo un proyecto que presenten durante las 3 etapas, tanto en la municipal, regional y después en la final de la parte se llegan a clasificar. Luego los cambios que han hecho, también se ha agregado Danza Política Escolar, que ya había sacado en los años anteriores, así que se agregó nuevamente. Y una otra modificación que se hizo, que todo lo que es artesanía empezó a depender directamente del mercado artesanal, así que hay un cambio de nombre de disciplinas, pero en sí son las mismas. ¿En la inscripción está abierta tanto como para juveniles como para abuelos? Exactamente, los juveniles a partir de los 12 hasta los 18, y abuelos, que ahora se empezó a llamar adultos mayores, es a partir de los 60 años, y después las categorías especiales, que a partir de los 12 hasta, bueno, a los 99 años, digamos, no tiene restricción de edad. ¿Cuáles son las expectativas para este año? Mirá, la idea es armar un buen grupo. El año pasado hemos clasificado poquitos a París de Amar del Plata, este año, la idea es llevar una delegación bastante importante, así que, bueno, estamos viendo a la gente que se inscriba, a ver si necesitan ayuda para armar alguna de las actividades que están participando, poner algún asesoramiento. Y, bueno, la idea es eso, porque Pobojo tiene una buena representación, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, más allá de que se traigan medallas o menciones, la idea es llevar una delegación importante y que Pobojo viene representado. Con respecto a los trámites para inscripción, ¿y hasta qué fecha tienen tiempo para hacerlo? Mirá, los trámites son sencillos, hay que llenar una planilla de buena fe, una planilla médica y una de autorización para los menores y los especiales y fotografía el documento, tienen tiempo hasta el 15 de abril y, bueno, tiene que pasar solamente por la Dirección de Cultura en Rivarola a partir de las 8 de la mañana hasta 15.30 que hay personal y, bueno, ahí se le entregarán el material necesario.